Si lo sé, una mirada tuya basta para comprender, para decidir que eres tú mi único amor Para comprender que entre tus brazos soy feliz Si lo sé, una mirada tuya basta para comprender, para decidir que eres tú mi único amor Para comprender que entre tus brazos soy feliz Y otra vez me encuentro preso de ese tu mirar y ese beso que me diste sin amar Sin pensar que yo sufriría al saber Amame Y dime que es mentira lo que dicen de tu amor Amame Amame Y quítame del alma esta pele de dolor Amame 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 Si lo sé, una mirada tuya basta para comprender, para decidir que eres tú mi único amor Amame Para comprender que entre tus brazos soy feliz Amame 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 Llegará ayudándome a vivir Llegará ayudándome a vivir